Música Somos los padres de Joaquín Sánchez, venimos del departamento de San José. Nuestro hijo tiene 12 años y hace 2 años y medio que tiene diabetes. ¿Qué debutó? Joaquín Sánchez, el nombre de él, Freddy Sánchez, soy yo y Carmen Jiménez, la mamá. Este es el tercer año que Joaquín va al campamento y el primer año fue muy positivo, recién había debutado con su diabetes y prácticamente el ingreso a Adu fue para el campamento. Se encontró con iguales a él, aprendió muchísimo, fue pero muy, muy, muy positivo al punto de que termina el campamento y ya pregunta cuándo está de vuelta el año que viene. Y nos encontramos con un hijo que nos hizo liberar a nosotros porque lo asumió de una manera muy adulta, muy madura y lo sabe, lo resuelve, lo resolvió y lo resuelve muy bien. En realidad, bueno, por lo divertido, por supuesto, pero además siempre lleva, traigo piques mamá, traigo piques, me tengo que dar la insulina de tal manera, de tal otra, o la voy a rotar, cosas así que realmente son fundamentales para él y la aprende solo sin que el padre tenga que decirle, la aprende de otras personas que saben muchísimo. Y el mensaje que uno le pueda dar, de repente no lo resolvé de la misma manera porque son situaciones distintas, lo importante es el amor, lo importante es la familia y acompañar, no dictar cosas, sino acompañar, es algo en común, nosotros lo tomamos como que es algo, es una condición de vida de él, lo acompañamos a él, opinamos, y en definitiva es él que tiene que aprender a resolverlo, que tiene que aprender. Y las cabezas de los papás muchas veces volamos porque tenemos un montón de preguntas a resolver e inconscientemente se las trasladamos a él en el día a día y es lo que hay que tratar de no hacer. Como consejo yo lo que daría es tratar de no darle, de no trasladarle preguntas a él, sino tratar de buscar la respuesta a su condición de vida. Nada, que es un grande. Que nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo cada día, que no sabíamos el hijo que teníamos hasta que le pasó esto y que bueno, que lo amamos.